Te buscaré, te buscaré en lo más profundo Y en los rincones del mundo, ay amor, te buscaré No pararé, no pararé hasta no encontrarte Porque mi vida me dejaste y no he podido comprender Te buscaré, te buscaré hasta no poder Te fuiste ayer y hoy no sé dónde buscarte Quién te motivó a marcharte porque yo no podría ser No pararé, no pararé hasta no encontrarte Porque mi vida me dejaste y no he podido comprender Te buscaré, te buscaré hasta no poder Hasta no poder te buscaré No pararé, no te encuentres vida mía Te buscaré, hasta no poder Te buscaré, te buscaré En los rincones del mundo Te buscaré, hasta no poder 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 Te buscaré, hasta luego Te buscaré Te buscaré